Cuántos son suficientes para llenar el tanque de paciencia que aguanta el desgaste Pasito a pasito borrando las huellas que se marcaban en la arena Sin más estrellas, entre tratos y dilemas Se rasga el vestido de retazos campechanos Ni un conflicto sin sentido Más vale una tira de razones firme y clara Que un ribete de mentiras que nunca para Huyo de ti como de la lluvia fuerte que lava mis culpas Me arrastra la suerte una vez más Me atrapaste en el tormento Queriendo contener la humedad con mis sentimientos Las gotas caen, el peso es evidente En las manos sobre mi cabeza la humedad es presente Es solo una trampa que intenté evitar Pero siempre caigo en el mismo lugar Pasito a pasito se borran las huellas mientras el tiempo avanza Y las promesas se desvelan, cada intento de huir solo me atrapa más En un ciclo sin fin que nunca se va Huyo de ti como de la lluvia fuerte que lava mis culpas Me arrastra la suerte una vez más Me atrapaste en el tormento Queriendo contener la humedad con mis sentimientos ¿Cuántos serán suficientes para sanar? Cuando la paciencia ya no puede más Entre huellas borradas y tratos desgarrados El peso de la humedad sigue a mis lados Huyo de ti como de la lluvia fuerte que lava mis culpas Me arrastra la suerte una vez más Me atrapaste en el tormento Queriendo contener la humedad con mis sentimientos Así sigue la danza entre razones y mentiras Mientras el agua cae y mis culpas se disipan Pasito a pasito en un viaje sin final Donde la paciencia y la humedad se hacen igual Huyo de ti como de la lluvia fuerte que lava mis culpas Me arrastra la suerte una vez más Me atrapaste en el tormento Queriendo contener la humedad con mis sentimientos Así sigue la danza entre razones y mentiras Mientras el agua cae y mis culpas se disipan Pasito a pasito en un viaje sin final Donde la paciencia y la humedad se hacen igual Huyo de ti como de la lluvia fuerte que lava mis culpas Me arrastra la suerte una vez más Me atrapaste en el tormento Queriendo contener la humedad con mis sentimientos Así sigue la danza entre razones y mentiras Mientras el agua cae y mis culpas se disipan Pasito a pasito en un viaje sin final Donde la paciencia y la humedad se hacen igual Huyo de ti como de la lluvia fuerte que lava mis culpas Me arrastra la suerte una vez más Me atrapaste en el tormento Queriendo contener la humedad con mis sentimientos Pasito a pasito en un viaje sin final Pasito a pasito en un viaje sin final Pasito a pasito en un viaje sin final La humedad se hace igual ¡Suscríbete!